La Policía Nacional ha cumplido un papel también muy importante para tratar de hacer cumplir las medidas de aislamiento preventivo entre los colombianos y de esa manera evitar la propagación del virus, pero como nadie es perfecto, también se han cometido algunas injusticias a la hora de imponer multas. César de Chaparro conoció varios casos de buenos samaritanos que en su intención de calmar el hambre de cientos de ciudadanos, terminaron multados. ¿Cómo es todo esto, César? Juan Diego, televidentes, buenos días. La historia arranca el pasado domingo cuando se realizaba la jornada de Donatón en la capital del país. Alejandro y otro amigo fueron a un supermercado y llenaron sus carros de mercados, los empacaron, los arreglaron para venir a esta zona, a la localidad aquí de Usaquén y empezar a distribuirlos. Ellos incluso hicieron un contacto con los policías del CAI para que los acompañaran en esta distribución a las familias humildes. Y estamos justamente con Alejandro, uno de los que resultó afectado simplemente por ir a repartir estos regalos. Alejandro, cuando usted llega al CAI, ¿qué pasa? Vamos a narrar esto mientras los televidentes están observando las imágenes paso a paso de lo que le sucedió a usted. Buenos días. Primero, nos acercamos al CAI El Codito. Previamente nos comunicamos con ellos el día anterior y nos dijeron que nos acercáramos sin ningún tipo de problema. Entonces fuimos y nos indicaron la zona donde debíamos entregar los mercados y entregamos aproximadamente 114 mercados en la zona. Retornamos a... Una vez finalizado la entrega de los mercados, pues procedimos cada uno a seguir nuestro camino con mi amigo, Fernando Reyes. Y yo hice una detención en Prava Veraniego, entregué otros mercados y me dirigí a Chapinero, donde me solicitaron por una sola persona un mercado que era una persona muy necesitada. Incluso a esa persona, vamos a escucharla a continuación porque agradece ese buen gesto suyo, es una persona que vemos que es bastante humilde. Escuchemos el agradecimiento que le da a esa persona a Alejandro por esta donación de este mercado. Gracias, señor Alejandro, por el mercado que de verdad lo necesita. Muchas gracias, ojo. Que Dios lo bendiga. Bueno, usted entrega este mercado a Alejandro y se dirige para su casa. ¿Qué se encuentra, o mejor, a quiénes se encuentra en el camino? Cuando yo le estaba entregando el mercado a la señora, había un puesto de control de la policía, ya lo había pasado previamente, y arranqué. Entonces ellos me detuvieron, me preguntaron que yo qué estaba haciendo y pues yo les dije que estaba entregando mercados. Me preguntaron que si tenía permiso, les dije que había tratado de coordinar ese permiso. Les mostré unas fotos de la actividad y unos videos en conjunto con la policía del CAI El Codito. No me creyeron, les mostré los recibos de compra del almacén con subsidio. Estos son los comparendos. Bueno. Entonces no me creyeron, me dijeron que no, que yo no tenía permiso y que me colocaban el comparendo porque estaba violando la norma. Entonces inmediatamente le pedí, me pidieron los papeles y el señor se retiró. Yo me bajé, me comuniqué con el CAI El Codito y les dije que por favor me colaboraran que pues estaba pasando esto. Ellos llamaron a Central y Central se comunicó con el punto de control de la 57 y le explicaron lo que yo estaba haciendo. Ellos dieron una explicación de que yo había sido grosero, altanero, pero en ningún momento pasa eso. Un momento Alejandro, o sea, usted les muestra las pruebas, muestra los recibos, muestra las imágenes y las fotos que están viendo los televidentes. Sí. ¿Y qué le dicen los policías? ¿No le creen? No, no me creen. ¿Qué le dicen? ¿Que está violando qué norma? El tema de la cuarentena, de que no podía transitar porque no tenía un permiso explícito, un permiso expedido. Entonces que me colocaban el comparendo. Entonces yo le explico y le sigo explicando. La actitud del policía es bastante, un poco fuerte. Alejandro, aquí estoy viendo que en el comparendo dice, uno de los comparendos dice, conducí realizando maniobras altamente peligrosas. ¿Usted hizo alguna maniobra altamente peligrosa? No, porque cuando yo estaba estacionado esperando a la señora, la vi llegar, le entregué el mercado, cerré la puerta, me subí en el carro y arranqué. O sea, no hice ninguna maniobra altamente peligrosa como lo que está tratando de explicar el... ¿Usted ha tratado de comunicarse con la policía para que alguien le ayude? ¿Qué respuesta ha recibido? Primero me contactaron de la localidad de Chapinero y el coronel que me explicó el tema me dijo, no, que mil disculpas, que eso no debía haber pasado. Pero que no era competencia de esa zona, entonces me trasladaron la llamada o me trasladaron el proceso a la localidad de Usaquillo, que fue donde impartieron el parto, o sea, por jurisprudencia. Y se comunicó un mayor conmigo, me dijo que le enviara todas las pruebas, le envié el audio que grabé al policía, le envié las fotos, le envié los videos, el comprobante de pago, absolutamente todo y no, no he recibido respuesta. Y ahora tiene que pagar cerca de dos millones de multa, como dice él mismo, por ser un buen samaritano, incluso está preparando unos mercados para ir a distribuirlos a Ciudad Bolívar. En nuestras próximas emisiones les vamos a revelar la grabación que hizo Alejandro mientras discutía, o mejor, mientras se defendía de este comparendo con los policías. Desde el norte de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.